12 subordinados del ex-president se enfrentan hasta a 25 años de prisión, mientras que él solo podría ser condenado a un máximo de 12. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que ha instruido el caso del procés contra Carles Puigdemont, sus consejeros y los miembros de la Mesa del Parlamento, podría rechazar la entrega de Puigdemont únicamente por el delito de malversación, tal y como acaba de comunicar el Tribunal Territorial de Sleswig-Holstein. El magistrado aún no ha recibido la comunicación oficial con la decisión del Tribunal Alemán. Cuando lo haga, deberá dirigirse a la fiscal jefe de Sleswig-Holstein, su homóloga en Alemania, y manifestarle si acepta o no la extradición del ex-presidente catalán para que sea juzgado en España por malversación. Pablo Llarena ha concluido esta misma semana la causa y ha declarado en rebeldía a los procesados fugados así como ha suspendido cautelarmente de sus funciones a Puigdemont y a otros cinco diputados al haber un procesamiento firme por rebelión. Alzamiento torticero, sería ilógico que los otros doce procesados por rebelión de la causa se sentaran en el banquillo por rebelión delito penado con hasta veinticinco años de cárcel si no se han utilizado armas y Puigdemont lo hiciera solo por malversación, cuya máxima pena de prisión serían doce años en caso de ser delito agravado. Él era el presidente catalán, el máximo responsable del gobern y, por tanto, también habría sido el máximo alentador del recorrido ilegal con el fin de conseguir la independencia de Cataluña y romper así el orden constitucional. No sólo el juez Chiarena, sino también la sala de lo penal del Tribunal Supremo considera suficientemente razonable calificar los hechos como delito de rebelión porque existió un alzamiento, con un uso, torticero, del poder para conseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley, según el auto en el que la sala rechazaba los recursos de apelación de 15 procesados, mensajes del Supremo Alemán y a los esfuerzos del Tribunal Supremo en los últimos meses tanto del magistrado Yarena como de la sala de apelaciones del alto tribunal por hacer entender a la justicia alemana que los hechos son constitutivos de un delito de rebelión, avanzan cuál podría ser su próximo paso, rechazar la entrega por dicho delito. Por un lado, Pablo Yarena envió una carta a la fiscal jefe de Sleswig-Holstein en la que explicaba que el auto de procesamiento es equiparable a una orden de detención. De ahí que considerara, contrario al principio de confianza recíproca, que se valore la naturaleza jurídica de resoluciones previstas en el ordenamiento jurídico español, discrepando de la naturaleza que el propio Tribunal Supremo ha informado que tienen, Por otro lado, los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro de la sala de lo penal del Supremo también se dirigieron al tribunal alemán para explicarle con claridad por qué se ha dado un delito de rebelión en nuestro país. Lo que aquí realmente sucedía era que después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, y de oponerse frontalmente al plimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada, poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protegía unos supuestos colegios electorales, recalcaron los magistrados. Afearon a los jueces alemanes que se comparase el procés que se juzga en España con unas protestasizadas en su día contra la ampliación del aeropuerto de Frankfurt y aclararon que el sustento del delito de rebelión puede aquilatarse a las distintas legislaciones europeas ya que, básicamente, es atribuible a aquellos que, en lugar de valerse de la violencia para tomar el poder central del Estado, tratan de desconectar o desgajar del Estado español las instituciones autonómicas cuyos poderes ejercían